Muy buenas a todos, soy Nichos y Chimmy, hoy estamos en el cuarto episodio de Pokémon Negro 2 Random Lock Y bueno, como os dije, he estado farmeando Aquí tenéis a Fer Creador al nivel 12 Que le queda nada para subir al nivel 13 Y a ver, me ha prendido Rodillo Púas Que le he quitado Poder Oculto Rodillo Púas es un ataque muchísimo mejor Y bueno, pues aquí está nuestro Gsec Que no ha prendido ningún ataque, pero le queda un nivel para evolucionar Así que vamos a ponerle el primero A ver, vamos a poner el primero para que evolucione Y rezar al Zeus y lo que sepamos para que no nos pase nada en el gimnasio A ver, hola, estoy aquí para aconsejar a los aspirantes que vienen al gimnasio Puedes llamarme Konse Por cierto, gracias por animarte a probar suerte en este gimnasio Te daré esto para celebrar tu debut Oh, me da agua fresca Perfecto El gimnasio Pokémon es el lugar donde los entrenadores ponen a prueba su detreza en el combate En resumidas cuentas, si ganas al líder, eso querrá decir que tienes madera Si te quedas sin Pokémon que puedan seguir combatiendo, perderás el combate Así que te recomiendo que lleves contigo todos los que puedas Sí, eso quiero A ver, ¿tú quién eres? ¿Alguien viene a desafiarme? Te doy la bienvenida al gimnasio Pokémon de Ciudad Zengobe Yo me llamo Cheren y soy el líder de este gimnasio O mejor dicho, acabo de convertirme en el líder del gimnasio Pero ahora lo importante es recibirte como corresponde en un auténtico gimnasio Pokémon Vosotros dos, a vuestros puestos Por si tenemos a alguien que viene a desafiarnos Uy Si logras vencer a estos dos, te enfrentarás a mí en combate Vamos a enfrentarnos a estos dos Tien o nin Cheren ha visto que tenía talento y me ha nombrado entrenador de gimnasio Hoy nos separamos Y a por todas Pues a ver Vamos, Daniel Un Sinks Vamos con... Uh, nivel 9 Vamos con Bozarrón Ala, golpe crítico y fuera 102 puntos, un Mari No, 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 vamos a seguir luchando Vamos con otro Bozarrón Rastreo Bueno, mientras más haga rastreo Ala 108 puntos Si ahora le ganas a esa chica Venga, podrás enfrentarte a líderes de gimnasio Pues venga Me voy a enfrentar a ti Vas a ver todo lo que me ha enseñado Cheren Pues venga, vamos a ver todo lo que te ha enseñado Cheren Vamos a ir Llamas Elite Four Joy Un Purloin Gesek Venga Vamos con Bozarrón Que podría haber usado gancho alto A ver, venga, subimos nivel 14 Uy Mari Vamos a seguir luchando Vamos con Bozarrón Llanto falso Me baja la velocidad, ¿no? Ah, no, la defensa especial Vamos con Bozarrón Y Mari fuera Y subimos de nivel Perfecto Gesek sube el nivel 14 Y has ganado Elite Four Joy La teoría no sirve de nada Si luego no la pones en práctica Oh Oh Anda Gesek está evolucionando Tiro ninón Vamos Perfecto Ya tenemos a nuestro maravilloso hombre Venga Vamos 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 Oh Precioso el hombre Bueno, la buena Tu Gesek ha evolucionado al hombre Oh Qué bonito Vaya No está nada mal Pero ¿Podrá ganar a Cheren? Sí, podré Vamos a ir rapidito a curarnos A ver Y ahora vemos Cómo le han subido las estadísticas a A nuestro hombre A ver, venga Ahora necesito una piedra agua Para evolucionarle a Ludicolo Venga, Joy Muchas gracias A ver Aquí Bueno Han subido 7 puntos No 4 puntos en defensa especial Joder Pues muy buen ataque especial Joder Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a por Cheren Venga A ver Cheren Aquí fotito con Cheren Este es tu primer desafío En un gimnasio Pokémon Y mi primer combate como líder ¡Vamos allá! Que no se diga que no lo hemos dado todo Vamos Cheren Pues pone que te llamas Tristan Tristian Tristian Autor Tristian Que me sacas un Zick Perfecto 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 Por eso A ver Mierda Vamos con gancho alto Y tiene que ir fuera de un golpe Ole Perfecto Y un Ekans Ekans A ver Ekans O voy a cambiar a Ferterador Sí A ver Me saca Ekans Nivel Trece Como líder de gimnasio soy el muro que debes batir Vamos con Premonición Estallido A ver Premonición Vale Perfecto Ahora vamos con un rodillo púas No cambio a Gsec Porque creo que Gsec no podría aguantar ese ataque Rodillo púas Has elegido ese movimiento Ya veo No hay que subestimarte Y ahora voy a cambiar a Gsec Para que no me mate a Ferterador Y espero que no me mate a Gsec Venga por favor no le mates Estallido A ver que no te mate Menos mal Bien Premonición Y tiene que ir fuera Anda Hostia Vamos con Bozarrón Y venga Muere Ekans Ala Ekans muerto Bueno bueno Perdón por este corte tan inesperado He tenido que hacer un par de cosillas Y bueno Ahora ya no sé Ni cuánto tiempo llevo Voy a dejarla así A ver Venga Vamos a seguir Oh Cometa Draco Uh Vientafin Que Creo Vamos a quitar Pues no sé cuánto tiempo llevo ya Pero bueno Lo que nos de tiempo Vamos ahí He aquí un combate Pokémon Como es debido Bien perfecto Primera medalla Nuestra Vamos Me alegro de que mi primer desafío como líder de gimnasia haya sido contra ti Y te digo con total sinceridad que ha sido un combate memorable Toma esto para honrar la fuerza que habéis mostrado tú y tu equipo y tú Oh la medalla base Perfecto 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 He aquí la medalla base Es tu primera medalla Todo un hito en tu carrera Con ella todos los Pokémon de hasta nivel 20 te obedecerán Incluso los que hayas obtenido en intercambios Y también quiero que tengas esto Oh pulso Umbrio Fuera broma eh Con la MT83 puedes hacer Que uno de tus Pokémon aprenda El movimiento avivar Usando en combate aumentará el ataque y el ataque especial de quien lo use Por cierto Una MT puede utilizarse tantas veces como quieras En la región de Tesella hay 8 gimnasios con sus correspondientes 8 medallas Tú entrenas Pokémon Así que podrías intentar hacerte con todas ellas Así que Así también te resultará más sencillo ir sumando entradas a tu Pokédex Sí Hace dos años yo también me embarqué en un viaje con mis amigos Pokédex en mano Joder ahora el WhatsApp Coño Y bueno Vámonos Perfecto chaval A ver Eh vámonos Oh Oye Una cosita Como sabías que iba a salir justo ahora ¿Qué te has leído el combate contra el líder del gimnasio? Uy Pero si tienes Pero si tienes la medalla base Qué fuerte Y eso que acabas de empezar tu viaje con tu Pokémon Tienes futuro entrenando Pokémon Eso está claro Toma esto de mi parte Es la MT retroceso Danza Amiga Pues no me suena eh Si un Pokémon aprende retroceso La potencia de este movimiento aumentará cuanto mejor se lleve con su entrenador Aunque ya le va la chere ¡Bel! ¿Cuánto tiempo sin verte? Dos años bien largos ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada Estaba pensando que podríamos registrar nuestros datos en el video emisor Oh Ahora ya puedes comunicarte conmigo a través del video emisor ¿Eh? Yo también quiero Ole También he registrado los datos de la profesora Encina Oh El video emisor está sonando Cógelo Cógelo Corre Hola Jimmy Soy la profesora Encina Ben me ha dicho que has aceptado hacerte cargo de la Pokédex Muchas gracias Gracias a ti Podremos entrechar aún más nuestra relación con los Pokémon Provisora Encina Esto es muy interesante Hay muchos Pokémon cuya existencia no pudimos comprobar hace dos años Gracias por llegar tan lejos para hacer este recado, Bel ¿Y tú, Cheren? ¿Qué tal te va como líder de gimnasio? ¿Cuánto tiempo voy a ser Encina? La veo tan llena de energía como siempre ¿Qué tal me va? Pues es difícil Si tuviera a mis compañeros de toda la vida Cheren, Cheren Librando combates reñidos conseguirás estrechar los vínculos existentes Entre los aspirantes que se enfrenten contigo y sus Pokémon, ¿no? No pasa nada Cheren es un líder de gimnasio novato Estoy yo un aprendiz de la profesora Encina Chimmy, por su parte, acaba de iniciarse en este mundillo Ay, que me quedo sin voz Pero los Pokémon siempre están a nuestro lado Así se habla, Bel Nuestro mundo también es el mundo de los Pokémon Chicos, tenélo siempre bien presente mientras conseguís Mientras perseguís vuestras ambiciones en convenio de vuestros Pokémon En especial tú, Chimmy Si bien la Pokédex es importante Lo principal es disfrutar plenamente del viaje emprendido con nuestros Pokémon Venga Venga Chimmy ¿No te parece genial la profesora Encina? Si hablas con ella por el vídeo emisor evaluar el estado de tu Pokédex ¿Te dirá cuánto te falta para completarla? ¿Cómo evolucionan algunos Pokémon? De todo Y, por supuesto, también me puedes llamar a mí si quieres Yo puedo evaluar el grado de amistad que tienes con tu equipo Pokémon Es verdad Y yo puedo decirte lo que sé acerca de las habilidades y los tipos de Pokémon Bueno, me puedo ir ya ¡Un líder de gimnasio! Tengo que aprovechar para retarte Tú también tienes aspecto de ser un buen entrenador De acuerdo Acompáñame y entramos en el gimnasio ¡Pero bueno! ¡Tú vas a ganar sí o sí! Bueno, Dani, tranquilo, tío Soy líder de gimnasio más duro de lo que he imaginado Y ahora vamos a ver cómo puedes activar tu... ¡Sí, ya! Se trata de un aparato genial que te permite hablar con otras personas A través de la comunicación inalámbrica por infrarrojos O con la conexión Wi-Fi de Nintendo ¡Joder! A ver si me dejan ya en paz, coño ¡Sí, venga! ¡Fíjate! Al activar el... El CGR Se muestra una pantalla Si tocas la marca... Que se encuentra en la esquina inferior derecha de la palera y hasta Táctil, podrás leer una explicación sobre el SIGIA Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Hay otro gimnasio en Ciudad Zermigón Vas a dar a Ciudad Zengove, ¿sabes? ¡Ay! Dejadme en paz, coño Bueno, como tenemos las... Las running Vamos a curar Unos segundos Y nos vamos Y nos vamos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Tengo que capturar más Pokémon Pe, pe, pe Poblo o cree Vamos para arriba Oye, una cosita ¿Qué pasa? ¿Qué has venido corriendo, Bel? Mil perdones Con la Spirits no olvidé de mejorar la Pokédex que te di ¿Qué despiste? Tengo que instalar la lista de Habitats Es una función fabulosa ¿Te dejas la Pokédex un momentito? ¿Y por qué no la has hecho desde el principio? La lista de Habitats es una función de la Pokédex Que te permitirá comprobar que Pokémon viven en cada zona Genial, ¿no? Por usarla Abre la Pokédex y toca la opción llamada Habitat Que se encuentra en la parte inferior Y inscribirla en la pantalla A continuación, elijas el lugar donde deseas comprobar Podrás visualizar los Pokémon que has visto Y los que has capturado en esa zona ¡Echa chipiruli! ¿Quieres que te lo explique otra vez? ¡No! Déjame que te dé un consejito Cuando vayas por los caminos Te toparás a veces con hierba alta que se mueve En ellas se oculta Mejor no te lo digo ¡Sorpresa, sorpresa! Pareces tonta, a ver A medida que completas la Pokédex Los horizontes de tu propio mundo crecerán Así que ya sabes Ve a muchos sitios Y se encuentran muchos Pokémon ¡Hasta luego! ¡Qué pesada eres, Bell, por Dios! A ver, vamos a seguir A ver si podemos capturar nuevos Pokémon Tú ¿Qué es eso tan reluciente? Ahí va La medalla base Ni más ni menos Bueno, bueno No vayas de guay La vida es dura y fuera Déjame que te lo demuestres ¡Uuuh! A ver, ¿qué tienes? Un Charmander Pues a ver Vamos con... Un gancho alto Venga Tiro vital Un golpe crítico Venga, vamos con otro gancho alto Y fuera ¡Hala! Nivel 15 Perfecto Envite 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 no quita ataque ¿No? El Pokémon se provee Pero... Aunque él también recibe daño Puede que más No Conservar No aprender Venga ¡Ugh! La próxima vez Mejor me callo Con un Pokémon Con un equipo Pokémon Tan fiable como ese Hasta los peques Pueden plantarles cara A los adultos Ya no hay respeto Venga Déjame irme Bueno ¡Espera! ¿Eh? Se lo digo yo Vosotros dos Venid ¿Qué quieres? Una cosa Aunque es muy raro A veces te saldrán Al paso de los dos Pokémon A la vez En la hierba alta De color oscuro Como la de aquí Los Pokémon Que se esconden ahí Son un poco más fuertes Así que vengo Con sumo cuidado Si caminas por ella Ahora os dirigís Al gimnasio De Ciudad de Hormigón ¿Verdad? Pues toma Para el camino Vaya es meloc Y para ti también Ahí Soy el mejor entrenador Del parvulario Cuidado Ciudad de Hormigón A ver niño Que me sacas Un glamiao Eh, pues Vamos con gancho alto Y fuera Venga, anda Vamos para abajo Y vamos aquí Como común nos sale Un Nosepass A ver Eh, como Voy a hacer una cosa Como no sé si esto Es una nueva ruta No lo voy a atrapar Y si es una nueva ruta Pues tengo que atrapar Un Nosepass A ver Es la misma ruta, ¿no? Sí Putada O voy a por esto Oh Flauta blanca Vaya mierda Vamos a echar con A ver ¿Qué hay por aquí? Una Venga Te voy a enseñar Lo chulo que es mi Pokémon Anda Niña Tomate el culo Un Gocita Vamos Con Bozarrón A Vivar Pues vamos otra vez Con Bozarrón Hala Venga Gocita Y si Voy a poder atrapar Pokémon Incienso Roca Otro Zundurus Qué pesado soy Zundurus Venga Huye A ver Voy por aquí Despacito ¿Qué es esto? Piedra Trueno Pues ya me podría haber tocado Piedra Agua Delante de los Pokémon Y de los niños Siempre me esfuerzo al máximo ¿Sí? Pues me importa una mierda Lo sabes, ¿no? Un Dragonite Ojo con Bozarrón Ariete Ariete es tipo normal Voy a cambiar a Fer Creador Si este piso es un poco más largo De lo De lo que suele ser Pues Lo siento Uf Chaval Lo que me ha quitado A ver Limonada 80 PS Ojo con agua fresca No vale Venga Agua fresca Porque aquí sí no me va a matar Ariete Ojo con que pesaba Con que pesaba el puto ariete Madre mía Uf Venga, hombre Estoy hasta la polla De tener que usar Todas las pociones Que me dan Que 10 PS Solo Me va a matar Voy a usar la puta limonada Me cago en la puta Venga Venga Electrotela Usas ahora Venga, hombre Me cago en la puta Vamos con Rodillo Pugas Venga Electrotela Rodillo Pugas Y fuera Venga 200 de hecho, chaval Joder Voy a cambiar Y madre mía Joder Para dos Pociones que tengo Vosotras niñas Me vais a comer los huevos Venga Hombre Putas niñas De mierda Un pliqueto Y una zurri Bueno Dentro de lo que cabe Venga, a ver Vamos con Rodillo Pugas Azurril Y al Cricketot Le vamos a hacer Un bozarrón Venga A los dos A ver Que ese Cricketot No me haga mucho daño Venga Nivel 16 Derribo Venga, hombre Venga Rodillo Pugas Al Cricketot Y bozarrón Al Cricketot A la fuera A las putas niñas De mierda Venga Vamos para adentro ¿Y tú? ¿Me das algo? No me hay nada Vaya mierda A ver Pues no Oh Hola ¿Qué tal? Uy Ahora que me fijo Así que llevas dos Pokémon contigo Bueno Cuanto más amigos hagas Más divertidos En tu viaje ¿No? Pues nada Te voy a dar esto Para que atrapes más Pokémon todavía Superballs Oh, de puta madre Ya sabes lo que dicen ¿No? En buena compañía No hay cuesta arriba Muchas gracias El video emisor está sonando Venga Cógelo Soy tu madre ¿Dónde estás? ¿En Ciudad Zormigón? ¿De verdad? En ese caso ¿Has visitado ya El polígono hormigón El paisaje norturno De ese lugar No está nada mal? Además También puedes someter A tu equipo Pokémon A un entrenamiento intensivo Los Pokémon y tú Tenéis aptitudes diversas Si lográis conjuntarlas Seréis capaces De prácticamente cualquier cosa Pues a ver No No quiero luchar ¿Eh? ¡Hiedra! No intentes detener a tu padre Me voy ahora mismo A Pokéwood A descubrir todo mi potencial No he conseguido llegar A capitán de barco Entonces puedo convertirme En estrella de celuloide Pero no flipes Tú lo has dicho Eres el capitán del barco Si lo dejas tirado en el muelle ¿Qué pasa con toda la peña Que lo coge cada día? Ay Mi querida hijita Precisamente tú Que eres líder de gimnasio Y tocas en un grupo a la vez Tú deberías entenderlo mejor que nadie Yo también puedo hacer dos cosas a la vez Anda que No sé a quién he salido De verdad Pero ¿Cómo se puede ser tan perro? Eso es que no se entera Que yo puedo tener dos curros Pero él no puede Pirarse alegremente Y dejarle a todo el mundo aquí tirado Es que no lo ve Yo es que con la gente tan egoísta No puedo Es superior a mí ¡Argh! No pira al gimnasio Pues na No sé cuánto llevamos Pero creo que Poquito más de 20 minutos Así que vamos a ver Si podemos atrapar un nuevo Pokémon Porque nos hace falta Venga, a ver A ver ¿Dónde se pueden atrapar Pokémon? ¿Aquí? Polígono, hormigón Joder Otro inciso, roca Venga, por favor A ver A ver qué Pokémon nos toca ¿En serio Un Parasect? Bueno, como tengo Otra oportunidad Le voy a matar Intento capturar Otro Pokémon Porque un Parasect, tío Ahora nivel 14 Perfecto A ver Oh Pero aquí Pokémon, sí Este Pokémon me sale Un Durant, tío Vamos con Rodillo Púas Espero no matarle Retroceso Rodillo Púas ¿Cuánto le quito? No hay menos A ver Voy a torearle una Super Bowl A ver qué tal Y solo me da dos La guarra Venga, Super Bowl Venga Puto Durant Me va a agotar A ver Vamos con Cometa Draco A ver cuánto le hago A ver cuánto le quito Vaya mierda Le quito Por Dios Anillo Igneo Que es físico O especial Perfecto Especial Y me ha bajado El ataque Tengo ataque Menos dos Así que no debería Matarle El anillo Igneo No le mates Por favor Venga Hombre Me cago en la puta Joder Me cago en todo Pues nada Estos entrenadores Los haré fuera de cámara Porque esto no es parte del juego Así entren un poquito de paso Y bueno Como siempre os digo Un like ayuda Un comentario Ponedlo en favoritos Ponedlo en vuestra Y estáis reproducción favorita Para leerlo todas las veces que queráis Suscríbete si no lo estás Para no perder ningún capítulo de la serie Sígueme en Twitter si quieres Que lo tenéis en la descripción Y hasta entonces Mañana nos vemos con el próximo episodio De Pokémon Negro 2 Random Lock Y... Adiós Shines